Las funciones en C++ son fragmentos de código o porciones de este que puedes guardarlos. Pues no se puede decir que es una instancia porque no es en sí un objeto, sino más bien es como un plano paralelo dentro de un archivo de programación. Bien, estos trocitos de código les podemos poner nombre y podemos estarlos reutilizando dependiendo de nuestra conveniencia. Hay un dilema entre si se le dice método o si se le dice funciones. Hay muchas definiciones, pero en este curso nosotros nos vamos a referir a una función cuando sea algo que va a devolver un valor, por ejemplo una operación, que haga sumas, que haga restas, multiplicaciones, divisiones, que tenga que devolver el tipo de algo, que tenga que devolver un mensaje, un string, que tenga que devolver una cadena de chars, que tenga que devolver si es verdadero o falso, que tenga que devolverme el objeto empleado, el objeto alumno, el objeto, el que tú quieras. Eso lo vamos a entender como una función. En caso de que no tenga que devolver nada, que sean del tipo void, vaya, que sean del tipo void, que significa vacío, pues lo vamos a tomar como un método o un procedimiento, mejor dicho, podemos decirle método o procedimiento, y esto son operaciones que no necesitan devolver algo, sino que hacen un proceso, hacen una acción por dentro. Esa es la diferencia entre una y otra. Una me entrega resultados, otra hace algo. Por ejemplo, técnicamente este, el void, el main, la función main, es una función, porque devuelve un entero, ¿sí? Recordando que la función main, pues es el corazón de nuestro proyecto de C++. Necesitamos una función main, una nada más, no podemos tener más de una, para hacer el callback o la llamada inicial dentro de nuestro proyecto y hacer que viva el script de C++, ¿no? Podemos tener, pues muchas funciones, vaya, ¿no? Entonces, en C, este se llamaría void, sería un método, no una función, porque así funciona el C, el C puro, y pues no tiene que devolver nada. En C++ sí, sí que tiene que devolver algo. Recordando, según las reglas de C++, pues no es necesario que tú pongas el return del 0, este que está aquí, para indicar que termine el programa, pero por nomenclatura y limpieza, bueno, por limpieza más que nada, no nomenclatura, es recomendable que lo pongas, ¿sí? En este caso, vamos a intentar hacer una operación muy sencilla. Solo como aclaración, tienes que declarar tus funciones antes del main, o te van a dar error, en dado caso, necesitarías declarar algo que se llama blueprint o prototipo, función prototipo, acá arriba del main, y ya puedes declarar tus funciones acá abajo y puedes hacer varias cosas. Pero, por default, hazlas arriba del main por comodidad, porque si las haces abajo, el programa, ¿qué va a decir? Primero declaraste esto y cuando quiera buscar la función o el método, no estaba declarado antes, está declarado después, acá abajo. Entonces, el tiempo no es el mismo en el que va a utilizar la función, porque quieres usar algo que aún no has creado. Se haría hasta después del main, entonces no va a funcionar técnicamente. Entonces, vamos a hacer una operación básica para entender el concepto de las funciones. Entonces, vamos a decir, yo quiero hacer una suma de enteros. Si los enteros se definen con la variable de tipo int, que tiene un tamaño de 4 bytes, ¿no? 4 bytes, que serían alrededor de 4 veces 8 bits. Son 32 bits en total. Entonces, me va a devolver un entero. Un entero. A esta función lo puedo llamar add, sumar. Lo escribo en mayúscula, add. Y esta función tiene que devolverme algo. Puedo decir, return 1 más 5. Y esto, debería darme 6, porque 1 más 5 es 6. Entonces, si aquí yo digo, result, dos puntos, diamante, diamante, para hacer otra salida. Decimos add, paréntesis, y vamos a imprimir. Vamos a ver qué nos dice. Y en efecto, pues el resultado es 6, ¿verdad? Pero esto no tiene chiste. O sea, yo puedo decir 1 más 5 aquí mismo. Puedo decir, 1 más 5. Y pues debería ser el mismo resultado, ¿no? Me va a dar 6. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, ¿dónde es lo interesante de esto? Vamos a suponer que queremos hacer un cálculo de que el usuario nos va a dar dos números y nos tiene que dar como resultado la suma. Bueno, pues para ello yo diría, a ver, el número A, recordemos que estamos trabajando con enteros. No podemos sumar flotante con entero, ni double con entero y ese tipo de cosas. Tienen que ser del mismo tipo. Por lo menos habría que hacer un casting, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo sencillo con la función. Y vamos a decir int, este va a ser el número A, y este va a ser int, y va a ser el número B. Uy, puse una coma, con razón. Va a ser el número B y yo voy a decir, A más B. Va a ser el resultado. Aquí, obviamente, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no me está diciendo cuáles son los números que yo quiero sumar. Entonces, yo digo, 1,5. Debería darnos 6, ¿no? 6, en efecto. Y si aquí fuera otro 5 o un 4, por ejemplo, pues me va a dar 9. Etcétera. ¿Sí? Así funciona, válgame la redundancia, una función. Por ejemplo, aquí lo voy a decir que haga un salto de línea para que no me concatene todo. Endline, para terminar. Y aquí voy a decir std. Bueno, vamos a hacerlo aquí arriba. Vamos a poner un mensaje. std. Cout. Y aquí vamos a decir mensaje de bienvenida, ¿no? Aquí vamos a imprimir nuestro mensaje. Vamos a decir std. String. Vamos a tratar de utilizar todo lo que podamos en más, más. Aunque podríamos devolver una cadena de caracteres que pesa mucho menos que string. Porque string pesa, creo que 24 bytes por default en total, una cosa así. Es bastante pesado. Pero es muy útil, no tiene muchas bondades string. Ya las iremos viendo. Pero, en efecto, si alguien se lo pregunta, podemos hacer char asterisco y sin ningún problema devolver un string. Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿no? Vamos a probar. Voy a decir std. String. Y esto se va a llamar message. Message. Str. Y aquí lo voy a decir return. Y vamos a decir... A ver... Funciones en cc. Aquí me debe devolver un string. Porque creo que lo estoy escribiendo entre comillas. No es una cadena de caracteres. Entonces aquí puedo decir... Message. Str. Auticoma. Std. Seout. Perdón. Endline. 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 Y si lo corremos... Funciones... En cc. ¿Verdad? ¿Qué más puedo hacer? Puedo decir... Como lo dije... Char. Asterisco. Y aquí puedo decir... Message. Message. Char. Functions. Functions. 11c. Voy char. Y en vez de str. Llamo a char. Y listo. Me da la advertencia. Que debería ser constante. Que ese valor no puede cambiar. Vamos a hacerle caso. Ahí está. Perfecto. Vamos a corroborar nomás que... Que si lo hicimos bien. Recuerden. ¿Por qué puedo buildear con él? Cuando pico F5. Porque configure mi... Mi launch. Y mi task. ¿No? Ya están en los videos iniciales esto. Entonces chequenlo. No es nada difícil. No es nada del otro mundo. Pero bueno. Creo que se dan una idea. De a qué me refiero cuando digo funciones. ¿No? Y puedo tener... Métodos. Sí. Sí que puedo tener un método. A lo mejor quiero un método. Que implemente una función adentro. En vez de yo escribir esto. Que ya lo haga por detrás. Y lo puedo hacer. Puedo decir... Void. Print. Message. Print. Notese que estas no reciben parámetros. ¿No? Son... Son solo... Algunas son funciones con parámetros. Que necesitan algo. Algunas son otras que si lo necesitan. Etcétera. ¿No? Entonces sería... STD. STD. Print. 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 Y va a seguir funcionando. Exactamente igual. Aquí lo voy a cambiar por... Por... El de string. Que sería lo mismo. Incluso lo podríamos hacer con... Con un arreglo de char. También. Que sería el mismo equivalente. Etcétera. ¿No? Podríamos hacerlo de varias formas. ¿Qué más? ¿Puedo hacer un flotante? Sí. Sí. Sí puedo. Puedo decir... Ehm... Float... Float... Multiply... Float... Float... A... Coma... Float... B... Return... A... A... Por... B... Porque el asterisco... Pues es para multiplicar... Ignorando que aquí lo estamos usando como un puntero... Ya vamos a ver punteros. Y aquí puedo decir... std... std... zout... multiply... 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 Multiplico... No sé... 3.15... coma 5.6 std endline aquí a veces es correcto poner la f al final para que no vaya a haber una confusión del compilador en algunos compiladores da error si no pones la f lo correcto sería ponérselo para que sepas que indicar que es un flotante aunque en g++ no es necesario pero lo correcto sería que lo hicieras add y bueno multiplico me equivoqué aquí en el espacio ok, que más puedo hacer, puedo volver a una operación boolean los booleanos son un tipo de variable que no vimos en la explicación anterior pero básicamente son un tipo de valor que puede tener 0 o 1 o verdadero o falso básicamente sirve para indicar si algo es verdad o no lo es y sirve para tomar decisiones o sea se puede hacer con puertas lógicas con esta operación nosotros vamos a hacerlo de la manera más sencilla voy a decirlo is bigger es más grande return y aquí puedo volver o verdadero o puedo devolver a false una de las dos entonces entonces cuando va a ser o verdadero o falso voy a decir voy a comparar dos números enteros int a coma int b y aquí puedo decir a es mayor a b entonces vamos a decir ctcout equipo decir el número 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 5 de una vez, vamos a hacerlo con un if de una vez, para que vean cómo funciona, if, if sirve para tomar una decisión, ya iremos viendo los secuenciales estos que sirven para saber cuándo ocurre una cosa y otra, vamos a decir is bigger, entonces podemos decir 5 es mayor a 6, va a ser falso, si esto es verdad vamos a decir std, se out, is not, online, lo contrario else, en caso de que no, no sea, perdón en caso de que si lo sea, porque aquí nos va a decir si si o no, nos va a devolver el booleano, it is, oh, it's bigger, it is not bigger, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no es tan grande, y si fuera 10, es mayor a 6, debería hacerlo, no, it's bigger, no es tan grande, vamos a mirar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, shows